Amigos de AZ Games, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal chicos, estamos hoy en The Walking Dead 400 días y el DLC que ya les había comentado, ya comencé, pueden pasar a ver el gameplay anterior de 400 días y hablando del gameplay anterior, quiero aprovechar para comentarles de que este video lo estoy grabando antes de que se ha subido el anterior y no puedo ver los comentarios que me dejaron, si les pido mil disculpas, pero por cuestión de tiempo grabo antes, si, para, porque tengo que grabar antes, si, lo grabo antes de que fuese subido el anterior, entonces no puedo ver lo que comentaron, pero antes de tiempo, ya, sin ver, les agradezco por comentar y por estar, porque sé que comentan y sé que participan y más en esta serie que la verdad que están muy enganchados. Vamos a continuar chicos, tenemos tres historias que nos quedan, si, voy a hacer, como ya les dije, en el gameplay anterior hice dos historias, una que estaba acá de Beans, creo que era la que se llamaba, y acá abajo que estaba, no me acuerdo el nombre del que estaba acá abajo, era un hombre rubio de pelo largo con barba, y ahora me queda ver la historia de Shell, la historia de Russell y la historia de Bonnie, si. Vamos a ir primero a la, voy a hacer dos historias en este gameplay, si chicos, y el gameplay que viene, que va a ser ya el último, va a ser cortito, si, y ya automáticamente después arrancamos con la segunda temporada. En el siguiente gameplay, que va a ser el tercero, va a disponer de tres videos nada más, voy a hacer, y va a ser más corto, voy a hacer la historia de Bonnie, si. Y vamos a ir primero entonces con la historia de Shell, chicos, a ver que nos cuenta esta historia. Y presten atención chicos, porque puede traernos cosas que hayan pasado en la primera temporada, si, o no. Veamos, situados en Estados Unidos. Shell, día 236. Hey Shell, tu hija está haciendo bastante bien, ¿no? Beca tenía una buena profesora, Steph. Gracias por hacer eso. Ella necesita algo para enfocarse en la parte, además de, ya sabes, de todo lo demás. Sí, creciendo en un mundo como este, ¿qué crees que eso hace a una chica? Ella ya está cambiando. Ella desmita las cosas que se preocupa de tan fácilmente. Yo creo que tienes que hacer cuando ya has perdido tanto tiempo, pero, yo todavía me preocupo. Beca es una buena chica. Es una hora de mierda, y ella va a pasar por eso. Pero si podemos mantenerla de experiencias algunas de las cosas que he visto. Gracias, Stephanie. Aplausos. Traten de no hacer mucho ruido con los aplausos. Digo, ¿no? Se puede pudrir todo. Digo, ¿no? Digo, eso fue genial. Gracias, sis. ¿Crees que podemos hacer algo así cada semana? Eso suena como una buena idea. Tal vez podamos entrar en todo esto, como una especie de talento de talento. Eso fue increíble, Beca. Podemos todos usar un poco más de música en nuestra vida. ¿Has dicho que yo toco en una banda? Sí, Roman, te dijiste. Ella no quiere escuchar de esto de nuevo. Bueno. Bueno, me tengo que mover libremente. Esta historia es muy distinta a las otras dos. Esta historia, chicos, es muy distinta a las otras dos. Porque las otras eran más todo modo historia. Yo tenía que interactuar poco y había mucha acción. Acá es como que todo está muy tranquilo por comenzar. Y como que no están en problemas. Bien, tengo que ayudar atrás. Así que directamente me voy atrás. Me dijo que ayude. ¿Y dónde está? A ver, vamos a observar acá. ¿Dónde está? A ver, vamos a observar acá. ¿Dónde es la parte de atrás acá? Me dijo que tengo que ayudar atrás. ¿Acá? Ah, acá, perfecto. Acá atrás me dijo que tengo que ayudar. Observamos el matafuego. Perfecto. Y tengo que salir, ¿no? ¿Calculó? Acá me deja para observar la cocina. Para observar... Esto no ha funcionado en un largo tiempo. Bien. Bueno, estos son simplemente nada más que interacciones. No me deja... No me deja hacer otra cosa. Así que vamos a la puerta de atrás. Y calculo que voy a tener que salir, ¿no? Yo creo que se va a tener que pudrir todo. No puede estar todo tan tranquilo, chicos. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué comemos? ¿Zombie? Ah, guau, ¿te estamos alimentando? No. ¿Qué? Bueno, al menos tenemos una forma para que sea útil. Sabes, tu amiga dijo que no me preocupa. Roman, nos hablamos sobre esto. Beca no tiene que estar aquí. Escucha, sé que crees que dar una vida fácil es lo mejor. Pero es realmente no. Tengo que ir a revisar allá atrás Esto no me gusta nada ¿Qué me da para dialogar con el zombie? Que vamos a hablar Hola, ¿cómo andas? A ver, me deja observar esta chica de acá ¿No estará suelta? Ah, no ¿Qué? ¿Otra vez puedo observar? ¿O...? Sí Se ve que son familiares nuestros ¿No me dejan interactuar más? No Se ve que son familiares nuestros y... A ver, ¿qué onda? Ah, está el diálogo Bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Alguien sabe qué es lo que tengo que hacer ahora? Uy, me están llamando por teléfono Bueno, chicos No sé lo que tengo que hacer ahora No creo que corte igual Voy a atender después Eh, ¿tendré que entrar? No me da la opción para volver a entrar O sea que... Tengo que hacer otra cosa acá A ver, vamos a ir para la... No, pero para la derecha no me deja ir así No, para la derecha no me deja ir Eh... Acá me trabé como un campeón Otra vez me llaman por teléfono Pesadísimo Eh... No... No me deja interactuar con nada, chicos Ah, sí Me deja entrar Tengo que volver ¡Ah! ¡Pendeja de...! ¡El susto que me hizo pegar! ¿Pueden creer ustedes? ¿Qué diablos? ¿Algo está mal? ¡Déjame sobre eso! Es los walkers I guess they got a hold of a puppy A puppy? Yeah I guess it just got to me You know, it was... It was so little You don't think about babies anymore But after a while you just kind of accept this is it Yeah I guess you kind of forget Right But then You know There it is You see it If you want to protect it And... And now it's gone That sucks Maybe if Clive dies next We can put him out there instead He'd make a better watchdog anyway Becca Opa Acá se pudrió Acá se pudrió A ver qué pasó A ver, a ver qué pasó Opa Ah Jesus Largum Largum My God What did you do? All I did was put on the blindfold and bind his wrists Somebody else beat him up He already had the cuts and bruises Watchdogs caught him trying to steal supplies Is he bitten? No They didn't get that close Who is he? I got no idea I don't think he speaks English I can't believe he just snuck in The second break-in we've had in the last couple of weeks Last time we couldn't catch him They got away with more medicine than we could afford to lose Well, we all know what it's like trying to survive out there He just came in here for food Let's just give him some And send him on his way But what if there are more of them? He could have been scabed That's right He could be part of a larger group If there were more, I think we would have seen them by now I mean, nobody Haa Mmmmm We can't just let him go It's too dangerous Who knows if he has friends waiting to attack Don't you think we would have seen someone by now? At least trying to negotiate to get him back Eh You have a point I don't know Well, he's not staying here You let in a stranger And everything starts breaking down The last time we did that We lost Bree And then Vernon with that goddamn boat Vernon and the boat Are the reason the group fell apart Not trusting strangers Vernon was out for the boat the whole time And the second they left that boat unattended We just stole it Ahhhh Ahhhh He can't stay here I agree Keeping him here is not an option In his condition We'd be a drain on our resources Ahora les comento, chicos We all know what we're talking about here So let's stop dancing around it We either let this guy go And take our chances Or we kill him Jesus Christ Are you serious? Roman's right It's gotta be one or the other We're letting him go It's the only right thing to do I'm telling you We can't do that But killing him? Is that really the answer? Stephanie, Boyd You two don't think we should kill him We know where Joyce and Clive stand on the subject You're the swing boat here, Shell What's it gonna be? Uh Esperen que tengo una decisión tremenda, chicos Matarlo o liberarlo No, no lo vamos a matar No lo vamos a matar No lo vamos a matar We have to set him free We can't He's not even armed We can't just kill him This isn't in self defense Isn't it though? If it means he can't come back to hurt us That isn't the same thing But last time Joyce, that was a long time ago If we kill this man Then we're giving up a part of ourselves That we can never get back I'm not ready to let that go Well We can't do it We can't do it We can't do it We can't do it Just as a gesture of good faith And get him out of here I don't know if you can understand a word I'm saying But you better understand this You came this close to death today And if you ever, ever, come near this place again Or tell anybody where we are You wish you had died today Okay Well Creo que esta es la historia Acá termina Día 259 No, sigue Es un poco más largo esto o qué? Do you have any fours? Nope Do you have any sevens? Si Que tenemos que jugar las cartas ahora I miss playing guitar for everyone It was stupid, but fun Why don't we do that anymore? Since the attack, there's a lot we don't do anymore I shouldn't have let that guy go Boyd would still be alive and everything would be the same Boyd agreed it was the right thing to do Anyway, Roman's obsessed with keeping this place secured now You know that's impossible, right? Well, after last time Roman isn't taking any chances Then I should fix the loose board behind the storage lots Becca, are you sneaking out again? Did anyone see you leave? No, no one saw me You've got to stop doing that You're going to get us both in a lot of trouble I don't see why it's such a big deal We had another break-in just last month Becca, you know what it means if someone were to see you and follow you back here No one is following me There's no one else out there Michelle, I need to talk to you It's open What's going on? Hey, Becca Hey When you, uh, get a sec I need you to come out and talk It's important Okay I'll be outside You'll see me We can talk here No, just finish up here and come find me And don't take too long What was that all about? I don't know Probably not good though Stay here, but just a minute I'll fill you in when I get out Roman, a ver qué es lo que quiere Está allá atrás, ¿no? Qué raro todo ¿En qué parte está? Acá me da para observar cosas que no tienen sentido No, para... ah, sí, para allá, ¿no? Es que me enfocan una imagen Y después me dejan otra panorámica distinta Y no puedo mover la cámara Y de esa manera no puedo ver Qué es lo que puedo... Dónde estoy parado Pero creo que es acá atrás, sí Porque acá está el... Acá está el... Acá está el container Y no voy a hablar con la señora ni nada Voy a ir directo al punto Eh... Pero... no me deja hablar Ah, ahí está A ver... A ver... Es Stephanie ¿Qué pasó? Llegamos a ella intentando escapar Ahora es un riesgo ¿Sabes dónde iba a ir? ¿Cuáles eran sus planes? No... No... Ella tenía una caja con la mayoría de nuestras armas y medicinas En la caja ¡No! Ella nos mató, Shell Todos nosotros Y ahora estamos en esa posición de nuevo En la que no podemos mantenerla aquí Y no podemos dejarla No podemos dejarla ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Cierto? Sí... ¿Quieres que me cuidan de eso? No podemos dejarla y dejarnos sin ninguna medicina o extra de armas Ella sabía que podría significar la muerte de cualquier uno de nosotros Le damos una segunda oportunidad No podemos dejarla No podemos dejarla tan quieta ¿Tienes tu arma? Está en el campo Te daré unos minutos Para tener tu cabeza Dios... ¿Qué le digo a Becca? Eso es a ti Tenemos que... No estoy entendiendo bien ¿Shell? ¿Qué pasa? ¿Estoy en problemas? La verdad que sí Ah, no... Por lo tanto Esa es Stephanie Ella bróla una cantidad de zapas y trató de escapar ¿Qué? ¿Qué lo que hiciera? ¿Qué? Roman dice que tenemos que... ¿Has matado? Sí ¿Por qué nos haría hacer? ¡Gracias! No vale Siempre ha hecho lo que hiciera ¡Duebra! Roman quiere que me haga Lo siento Lo siento Vamos a hacerlo Tu arma está ahí En la caja Bueno Tenemos que tomar la pistola Vemos que Veo que las leyes de esta gente Es muy estricta No, yo lo haré No, yo lo haré No deberías hacer algo así Solo necesito un segundo Esto realmente suena Sí, sí Sabes, no tenemos que hacer esto Podemos simplemente ir ¿Qué? Hemos sobrevivido en nuestra propia propia Si simplemente iríamos, podemos salir de aquí Antes de cualquier persona puede hacer algo ¿Estás locada? ¿Dónde iríamos? No hay nada Solo que estemos aquí Estamos seguros El grupo nos protegerá ¿Pero por cuánto tiempo? No lo sé Llegaríamos más allá Además, tú sabes las reglas Si intentamos irnos Roman nos va a caer No tenemos una opción Esto es quien somos ahora Claro 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 Yo pensaba que era una familia Pero esto es un conjunto Es todo un grupo Ah Y acá tenemos que elegir O tomar las llaves y irnos O matarla No, tomamos las llaves y nos vamos No vamos a matar a una persona Voy a seguir con la misma mentalidad Chao, nos vamos Chao, nos vamos Chao Nos tomamos el palo Así nomás Chao, nos vimos en Disney Bien Y así termina chicos Simplemente tomamos la decisión De irnos y no matar a la persona ¿Sí? Yo creo que hicimos lo correcto Y acá lo voy a dejar ¿Por qué? Porque ya llevamos 22 minutos de gameplay Y si juego otra más Quizás se va a hacer demasiado largo Vamos a dejar las últimas dos historias Para el siguiente gameplay O quizás Depende como vaya siendo la duración Eh Quizás el gameplay que viene También hagamos solamente La historia de Russell Y después la historia de Bonnie Y terminaríamos con esto Para comenzar Con The Walking Dead Segunda temporada Chicos, espero que les haya gustado Interesante historia ¿Sí? Eh Les iba a decir algo Del tema de Vernon Vernon Que se llamaba algo así Que apareció en la segunda temporada En la primera temporada ¿Sí? Que Eh Se había llevado supuestamente a Clem Que bueno, que no se la llevó Que estaban abajo en la cantarilla Esa gente Hablaron del tema de un bote ¿Sí? No sé si prestaron atención Que la parte de Había una parte de un bote De un bote Que Kenny se quería llevar En la primera temporada Y estaba Eh Medio hundido ¿Sí? Esta gente creo que lo quiso tomar Y se les cayó O no alcancé a leer Y entender bien Pero sé que Esta gente tuvo que ver con Que ese bote Se haya caído Por eso les digo que este DLC Está bueno jugarlo Para entender cosas De la primera temporada Lo dejo acá chicos Gracias por apoyar Gracias por estar Y nos vemos en el siguiente video O gameplay Chau 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 Chau